Mi nombre es José Ángel Vázquez Melgar, yo le dije. Duré un tiempo que trabajaba como chofer y ya le expliqué eso. Y ya después pues yo llevaba mis pocos. Es el lugar donde se reunía la gente que esperaba que se oscureciera para cruzar para el otro lado. Y claro que había mucha gente que traía tacos, gorditas, tamales, sopes, tortas y refrescos de toda clase. ¿Y cómo se llamaba? Las canelas. Se salían unos, llegaban otros y toda la noche circulaba gente. Era la área más conocida y más común en aquel tiempo como estaba fácil. ¿Cuántos polleros había aquí en la tarde? Sería una cosa que no le podría enumerar porque era cantidad de gente. Sí, había mil, dice que, perdón. No podría decirle cuánto. ¿Y cuántas personas? Porque había personas que llevaban hasta de una persona aquí a San Isidro. Personas muy cotizadas, ¿no? Que nomás llevaban una persona, pues uno no sabe qué personas era la que llevaban, ¿verdad? Pero por la mayoría llevaban cuatro, sí. Cinco, seis, diez, doce, veinte, treinta, cuarenta, pues mucha gente llevaba, muchísima gente. Gente que movía. ¿Y era un negocio, era un negocio de gente, de individuos en ese entonces? No había grandes grupos, sino que cada quien por su propia cosa. No, cada quien trabajaba a sus posibilidades y a su manera, ¿me entiendes? Allí no pertenecía, ni había ninguna organización, ni había ningún cárter. Y eso se usa nada más en los... Y por televisión que uno oye en las noticias de que hay cárter y que hay esto. Pero yo de eso estoy fuera de... no conozco nada de eso. ¿A qué hora comenzaron a reunirse la gente acá? Ya de esta hora en adelante ya empezaba a llegar la gente. A llegar porque ahí esperaban hasta que escureciera. La gente la tenían allí, los polleros, la tenían hasta esa área porque en la noche ya se empezaban a mover las patrullas que se ponían así. Se ponían unas patrullas y esas patrullas se movían. Y cada que se movía una patrulla, ya siendo noche, cruzaba a la gente. Entonces en la noche pues había veces que llovía, pasaba a ser hecho. Cuando no llovía pues cruzaba de esperar a que se moviera entre el punto y ahí te ibas chequeando por el camino. Trabajaba, yo era chofer, era mandadero y ya después yo ya hacía mis propios trabajos. Trabajé como algunos seis años trabajé. Y en esos años había miles y miles de personas que cruzamos por acá? Sí, muchísima gente que no se la pueda enumerar pero era nublado, se vía el cerro de pollo, nublado. Ahí estaba la cancha, era donde jugaba fútbol la gente allí. Pero casi no, eso nomás estaba allí, pues lo más bien lo que jugaban era la plebada de aquí. Pero lo quitaron porque luego ya se puso muy duro. Cuando la guerra del golfo quitaron todo eso, ya no permitían nada, ni entrar para adentro, ni nada. Se levantó la jeza. La gente venía y ya cuando se quitaban las parturias hacían sus movimientos. Pero ya de allí para acá ya cambió la cosa. Quitaron todo eso y se desapareció todas las caneras y todo el movimiento ese. Ya la gente buscó áreas por donde estuviera pues secretos que no vigilaran tanto como aquí. Recuerdaban allá adelante y ponían retenes y lo mía. Y entonces ya la gente fue cuando empezaron a buscar áreas por Tecatu, por la Somorosa, por el hongo, por todas las partes. ¿Entiendes? Y por el parque aquí de playa. Por acá vemos la barda famosa entre los dos países. ¿Qué hubo cuando usted estaba trabajando en eso? ¿Qué hubo? No, no, no había nada. Nada, así como está, sin nada. Sin nada. La barda la hicieron cuando la gorra del golfo. Sí, pero antes de eso no había algo. No, no había nada, como ve aquí, ahí cruzaba el camino nomás. No había nada de eso, de bata, de nada. ¿En serio? Sí, pues era terreno. Eso lo hicieron, sí, sí. El cerco comenzaba de fuera de la ciudad ya, ¿me entiendes? Pero un cerco no era eso. Era un cerco de alambre. ¿De alambre? Sí, sí, era un cerco nada más de alambre como ese, pero no con esa, esa, del otro. ¿De púa? Sí, de púa, sí, era un cerco de alambre de púa. No era con ese de granja, no. Era un cerco de alambre. Al poner esa barda y al cambiar la industria, ¿qué pasó con todos los viejos polleros? ¿Cambiaron de trabajo? Sí, sí, pues la gente se retiró, se fue para el sur, unos murieron, otros los metieron al bote y, pues... La gente se desapareció ya desde el momento de que no se pudo pasar como hasta ahorita, no se puede pasar nada, pues de todo el día no hay nada. Tocante a eso ya no hay nada. 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 Nada.